La evolución de los autos es algo fascinante para todos los que seguimos estas noticias, pero principalmente en los últimos años a lo que estamos llegando es a la total personalización. Como parte de la visión para los próximos 100 años con las que BMW celebra su siglo de existencia, MINI expone su particular ejercicio de diseño y concepto a futuro. En su caso, el eslogan, cada MINI es mi MINI, se refiere a la tendencia de los coches compartidos. Es decir, el automóvil que no se posee pero que se utiliza cuando hace falta y que está disponible en cualquier momento. A cualquier hora del día o de la noche, el no propietario de un MINI puede pedir que le envíen un coche. El vehículo se ajusta en distintos aspectos a las preferencias, gustos y estados de ánimo del conductor, incluyendo la iluminación interior, el color del techo o la decoración de las puertas. El MINI Vision NEXT 100 puede conducirse desde un lado o de otro, puede funcionar de forma autónoma, retirándose el mando y los pedales, y está fabricado con plástico y aluminio reciclados, con el fin de cuidar los recursos naturales.